es mi nombre es masimillano tambien venimos a un nuevo canal hoy nos vestimos en alo que la playa y hoy no recargado porque no he recargado no he recargado para nada si 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 antes no tenia alo nunca se los habia mostrado por eso es que no se me pegaba la gana por esta vez el próximo mes ya se los voy a ya se los voy a cumplir que en los comentarios no se si me ha dicho que no se quede bla 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 pero ya vamos a ver alo hola estamos en alo que la playa alo que la playa a este wey otro se me hace que recargo no lo habré cagado no lo habré cagado que el diablo se me acabo de hablar alo que la playa 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 yo tambien ya bajamos ya bajamos nosotros dos a platino Siempre he estado en platino Platino Siempre he estado en platino ¿Por qué me valen algas esto que estoy haciendo? Ah, mire ¿Quién tiró un pañal? ¿Por qué me valen algas esto? Andi más aquí Andi más aquí Tú Andi más aquí Andi más aquí Andi más aquí Andi más aquí Y pide esto que me piga la gana ¿Cómo me llamas a decir? Lobo Ah, lobo Perdona Es que no haces esto Aló en la playa Aló en la playa Oye, güey ¿Por qué no traes caminos? Tengo un montón de tío ¿Por qué no me dijiste que no íbamos a Una moto Una moto Te la voy a pintar Pinta 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 La moto Bueno, bueno, bueno Ya me está haciendo en mi casa Y solo tengo esto Aló Una OSP Y ya le reventa toda su cabecita En serio Esta mascotita No Uff A ver, a ver, a ver, a ver A ver, ¿la pinta? Pinta Pinta Oh, sí, al real Oh, mira, se puede de dos la moto ahorita En serio Velo, estoy detrás Súbete, ven No, ni es cierto Velo, estoy detrás En serio Juan, no te mientes Díganlo al comentario También, hermano Que A ver, tú cuando se sale Lo acabo de descubrir En serio A ver, ahorita A ver, ahorita Listo Oye, me muevo como tú te mueves A ver, es que necesito Armas A ver, una porquería A ver, ahorita Aquí yo una Otra, en serio No manches Que está Tengo dos A nalgas Te chantaste Vamos a Clotower Ahí en Clotower Te gol A ver Ahí está Mira como yo Me Como tú te mueves Yo me muevo A ver, tío Véamelo Chupá Véamá Chupá 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 Ya llegamos A ver Suéltame Hijo Oh Oh Nada mal No Voy Aquí está Tengo dos Sin cañón No quería La técnica No Casco al 3 No me Fíjate Chupá 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 Uff Uff Bájate 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 ¿Tenía? No puedo tener el cuerpo. Déjalo, tengo desencaño. ¿Por dónde están? ¡Una y mi destino! ¿Quién agarró las balas? ¡Dámela! ¡Ahí voy a agarrar de mí eso! ¡Uy! ¿Te lo mataste? ¡Dámelo a ver! ¡Tengo dos cañones! ¡Déjamela! ¡No! ¡Déjamela! ¡No lo ves! ¡En serio! ¡Está cawey! ¡No lo ves! ¡Déjame algo! ¡Tiene mochila de tres! ¡Nada más! ¡Uy! ¡Acá hay otro loot! ¡Tenía varias! ¡No hay más loot! ¡Varias balas de la desencaño! ¡Tengo catorce! ¡Acá hay desencaño! ¡Uy! ¡Yo tengo doce balas! ¡Ay mira! ¡Por acá hay un... ¡No sé qué! ¡Haz solo dos lootiquines! ¡Váme decirlo! ¡Vamos en el coche! ¡No! la moto ay voy a la moto no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si, 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 si. Mira ahí te usan las, las dos casas. Solo para acá, para acá. Mira también. No, mira donde necesito. Ya tengo. ya tengo más balas de la creo que había visto creo que había visto acá por acá había visto crockard esto es escuad mochila de 3 Ya, ya, yo también Ya, no he visto ¿Puedes atrapar una carna? No sé qué es lo que ¿Se entiende? ¡Vámonos! ¿No? ¿No es carna? ¿Y tú no ves? Wait ¿En serio? ¿Ya estuvo? Sí, por aquí encontré una Se metió a la casa Hay uno arriba, hay uno arriba Cuidado ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Se acurando ¡Ahí amé lo vi! ¡Y le levanta la pasita! Sí, está debajo de los escaleras Uff Sí, tengo acá Tengo acá también Con cuidado, tengo acá detrás ¿Se recuerda? 73 yo Uff Llevas el repagador, me lo dejas Mira hasta cuando está mi chareco No Tengo todo el 4 Tengo todo el 3 Yo vi que a su marido Como me lo tumbé a la primera Uff, te dejo estos botequitos No, eso me encanta Envergo Más barato la de la escuela Ahorita, ahorita Déjame agarrar unos cuantos Y traba la sal Cuidado ¿Te acuerdas que tienes que ir de atrás? Acá hay luz Sí, ya me lo vi Piso la curativa ahí acá Sí, sí Así estoy bien, tengo 14 Ya no me alcanza Me mata realmente Mi mochila hay 3 Sí, sí me lo vi ¿Cuántas kilts llevas? Ay, Juan Felipe ¿Cómo se llama? Mira, allá va a caer Cerca de ese Ese puede ser caída Porque hay 3 Siempre hay buenas cosas A veces hay un montón Ni una Ahí caen un montón de luz Caen como más Caen como 12 No me ves 3 A ver Acá hay luz Acá hay luz Acá hay Acá hay la cosita de la cara Acá hay la cosita de la cara Juan Felipe Ya me vea su marido Mira, ahí adentro de esa casita verde Está la cosita de la Hay otro No lo había bien subido No lo había visto Uf, voy a ver su luz Ya da muy poco su Uf No Tiene doble cara Ese güey también Tenía 3 Ah, ya me lo vi Ahí nos va Yo también Buena Uf Ese tenía doble cara Hasta tiene las 2 cositas Ven, ven, ven Aquí Así, sí, sí, sí Uf Uf ¿Cuántas luz tienes? Tengo 3 Ahorita te tiro una Sí Montáculo Ah, sigo grabando Hace rato Eh Aquí no, aquí no ¿Qué? Es un hacker Es un hacker No Con X Es un hacker Vamos a ver cómo fue ¿Por qué nos pasa esto? Sí, en serio Repórtalo Sí, ahora lo reporté No, porque Recompartamiento tóxico No, traes trampa No, es por reportar No, no te va a contar Es nada más que juega Así que tengo Se quedó quieto Lo estoy viendo A ver, a ver Sigo grabando Así que Ay, no te sopongo Madre, ¿por qué? Ay, coño Un hacker Tres personas Lo están viendo Iba a poner el glue Pero en ese momento Me mató Él va a perder Un disparo De un tubo Vamos a ver cómo va Ay, Dios Yo, muy agurrido No, 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 no 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 Se me hace que se va a teletransportar o algo Ay, es como una partida Otro Pero toma el choto Dale Yo no Velo, velo, velo No, yo no Se está haciendo el que no lo vaya ¿Qué se está haciendo? No quiere que lo reporten No, pero yo no lo reporte Yo también Choto, lo que no sabes es que es tu última partida Lo estás haciendo el que no le El que no le El que no ha visto a nadie Tiene creo que ese de la antenita, ¿verdad? Sí, porque mira Sí, porque mira Sí, sabe dónde está La Hola Sí, pero A mí sí que lo voy a matar ¿Ves? Él sabe dónde está la gente Dele Hay un botas ¿Qué es esto? Tiene ocho ciendas ¿Qué es esto? Mátenselo Ay, ese de la cabrón Mátenselo Mátenselo Mátenselo, mátenme Se tiró en el suelo Mátenselo 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 Les doy su like a los dos Les doy su like a los dos Mátenselo Dale, dale, dale Doy su like Yo también les doy su like No le voy a mandar su like Doy su like La zona sierra a favor de ellos Lo bueno es que Juan P Es que yo no lo vi Si no se le disparaba por lo menos Hazme enemigos wey No No Mátatelo wey Mátatelo wey Mátatelo wey Bueno, bueno, bueno Bueno, dale A su solicitud ¿Y cómo que no lo reporté también? Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Más 57 Adiós chicos